Federico de Madrazo y sus retratos femeninos, un derroche romántico de colección. Federico de Madrazo es por definición el retratista del romanticismo del siglo XIX español. No solo fue el pintor de cámara de la reina Isabel II, sino el imprescindible pintor de la aristocracia, la burguesía y los personajes de la cultura de su tiempo. A Madrazo, nacido en 1815, su afición por la pintura no le vino por casualidad. Era hijo del pintor José de Madrazo, nieto del pintor colaco Tadeusz Kunk. Varios de sus hermanos fueron pintores, padre del también pintor Raimundo Madrazo y abuelo de Mariano Fortuny Madrazo. Ya a los 16 años apuntaba maneras, de tal forma que a los 19 ingresaría en la Real Academia de Villas Artes de San Fernando. Donde fue becado para estudiar en París, trasladándose posteriormente a Roma. Ciudades donde recibiría la influencia de los grandes movimientos artísticos del momento. Y donde aprendió las técnicas del retrato romántico y academicista. Estilo que le acompañaría toda su vida. A su regreso a España se consagrará como pintor de retratos, gracias a la gran maestría y calidad técnica que adquirió. Lo que le procuró prestigio y reconocimiento por su extraordinaria capacidad para captar e idealizar al modelo. Lo que le supuso ser muy demandado como pintor. Por su estudio pasó lo más granado de la sociedad española decimonónica. Representando desde personajes de la nobleza a la burguesía urbana. Llegando a realizar los retratos de los personajes más importantes de su época. En sus obras, además del obligado parecido, las calidades de las telas y los adornos con que deseaban inmortalizarse los personajes. El autor deja reflejada la psicología del retratado. La iluminación suave que hacía destacar cualidades del rostro y manos del retratado. Sería otra característica de su obra. Mostrando con ello un dominio técnico que acompañó siempre a madrazo. Sus retratos y en especial los femeninos están resueltos en los valores decorativos de adornos y joyas. Dotando a sus modelos de una elegancia distante que junto a sus excepcionales dotes técnicas. La pureza de líneas y la delicadeza de su factura fueron la clave del éxito de Federico Madrazo. En sus obras resalta especialmente las facciones de los retratados con sutiles gestos y ademanes. Así como la riqueza de detalles tanto en los objetos como en el traje y adornos que viste. El modelo de retrato en el que la figura se muestra de pie y de cuerpo entero es uno de los más característicos del pintor. En cuanto a la composición Madrazo utiliza con sabiduría recursos habituales en sus retratos como la iluminación parcial y la posición de la figura en tres cuartos que confieren a la misma una mayor esbeltez y prestancia. Hubo muchos hombres nobles cuyas figuras quedaron inmortalizadas por el pincel del artista. Pero fueron tal vez las mujeres las que quedaron plasmadas de forma excepcional por el pintor. Tanto es así que son los cuatres de estas mujeres los más afamados a través de los años debido tal vez al preciosismo de sus detalles. Posiblemente por su señorial elegancia uno de los retratos femeninos de Federico del Madrazo más elogiados así como de toda la pintura española del siglo XIX es el de Gertrudis Gómez de Avellaneda. Entre la fecundísima producción retratística en esta ocasión como en pocas, el artista consigue un equilibrio perfecto entre la utilización de las pautas más características de sus retratos de damas burguesas y la extraordinaria riqueza plástica de su ejecución. Todo ello puesto al servicio del rotundo acierto del pintor, en la captación expresiva de la personalidad de la escritora y en el tratamiento de la indumentaria de la modelo. Realizaría este retrato con un marcado aire francés, con una coqueta pose de la modelo que consigue transmitir una sensualidad bien ajena a la tradición española, lo que sirve al artista para conceder a la obra un grácil movimiento. La iluminación empleada por Madrazo hace destacar la blancura de las facciones femeninas contra la acusada oscuridad del fondo. La sutileza de ciertos gestos de la modelo, como la delicadeza con que sostiene el abanico, el contacto casi imperceptible de sus dedos con el óvalo facial o la dulcísima sonrisa replicada por su seductora mirada, suponen el culmen de los aciertos de este retrato. Otra obra cumbre de la retratística romántica española y posiblemente el más atractivo de los retratos femeninos de su autor es sin duda el de Amalia de Llano y Drotes, duquesa de Bliches, donde Madrazo alcanza una conjunción perfecta de todos los recursos plásticos y alcanzando en esta ocasión su refinamiento más esmerado. Son sin duda muchos los retratos femeninos de Madrazo dignos de ser destacados, pero quizá también cabe mencionar el que le hizo la escritora extremeña Carolina Coronado. A esta ya enferma la retrataría Federico Madrazo alrededor de 1855 de busto corto en uno de los más bellos testimonios de la retratística psicológica del pintor. En su rostro conseguiría plasmar el profundo sentimiento de la modelo que acababa de perder a su hijo de una forma sublime, aunando a un rictus de melancolía con una enseñadora mirada sobre un fondo con sugerentes formas que evocan paisajes de corte romántico. La obra de Madrazo es muy extensa. Algunos de sus cuadros pueden apreciarse en distintos museos como el del Prado, el del Romanticismo o el Lázaro Galdiano. Siempre merece la pena. La obra de Madrazo